De la pluma del maestro Coco Barreto, grandes aromillas para ti en tu aniversario. Olvidado que estás, pueblo querido, en la historia se recuerda tu heroísmo. Eres ejemplo digno de imitar, aún con tu pobreza tienes mucho que dar. Eres ejemplo digno de imitar, aún con tu pobreza tienes mucho que dar. Tus mujeres son orgullo nuestro y tus hombres te defienden por doquier. Con tus paisajes dignos del mejor pincel, así te quiero tierra mía, yo nunca te olvidaré. Con tus paisajes dignos del mejor pincel, así te quiero Sarumilla, yo nunca te olvidaré. En las páspadas de Sarumilla, corrió la sangre de bravos peruanos, se inmolaron con tu heroísmo, dando el ejemplo a todo el Perú. Y es por eso tu nombre está escrito, en la historia con letras de oro. Tú significas mucho en el Perú, Sarumilla, qué grande eres tú. Tú significas mucho en el Perú, Sarumilla, qué grande eres tú. Grande Sarumilla, grande mi patria pequeña, gloriosa y victoriosa. En las páspadas de Sarumilla, corrió la sangre de bravos peruanos, se inmolaron con tu heroísmo, dando el ejemplo a todo el Perú. Y es por eso tu nombre está escrito, en la historia con letras de oro. Tú significas mucho en el Perú, Sarumilla, qué grande eres tú. Tú significas mucho en el Perú, Sarumilla, qué grande eres tú. Grande Sarumilla. Grande Sarumilla.